Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy André Carrillo negocio para ser nuevo jugador del Flamengo Según periodista argentino, André Carrillo será jugador del Flamengo hasta junio del 2022, miren el video por favor André Carrillo ya tendría destino para recalar tras jugar la Copa América 2019 con la selección peruana La Culebra se mantendría en Brasil, pero para jugar por el Flamengo, cuadro donde milita actualmente su compatriota Miguel Trauco y es ídolo Paolo Guerrero DT de Flamengo conoce a Carrillo un punto a favor de Carrillo de cara a la negociación Es la afinidad que tiene con el actual técnico del Mengao, Jorge Jesús El estratega lo dirigió en Sporting Lisboa y fue quien llevó al jugador de la selección peruana a la Lilal de Arabia Y ahora, en su experiencia con Flamengo, sería uno de fichajes que aterrizarían en Río de Janeiro para ponerse el manto sagrado Según periodista argentino Pablo González, el volante cerrará vínculo hasta junio del 2022 Si bien André Carrillo no viene mostrando su mejor versión en la Copa América El estratega portugués ya conoce lo que puede dar el peruano dentro del verde Además su buena relación con el Benfica, club que también dirigió, pesarían para que las águilas se dan en soltar la carta pase de la culebra sin tanto impedimento de por medio Por lo pronto, André Carrillo se concentra plenamente en lo que será el último partido de la selección peruana en la primera fase de Copa América 2019 La blanquirroja tiene sus posibilidades intactas para avanzar en el grupo A, pero en rival de turno será Brasil El local necesita sumar una victoria para calmar el ánimo de sus torcedores tras empatar con Venezuela Por lo que el cuadro de Gareca deberá tener calma para no entrar en el ritmo de juego que intentará plasmar Tite Como se recuerda la selección peruana empató 0-0 con Venezuela en el primer partido y venció 3-1 a Bolivia en la jornada 2 André Carrillo no fue titular en ninguno de los dos partidos Ante los llaneros ingresó los últimos 5 minutos del partido y ante los altiplánicos no llegó a pisar el verde del estadio Maracaná Carrillo ya reveló su deseo de cambiar colores a mitad de temporada Sabe que en Arabia no ha evolucionado los últimos meses debido a la baja exigencia de la liga Eso sumado a su última lesión ha hecho que no llegue bien a los partidos de la selección peruana en la Copa América Y para evitarlo de cara a las eliminatorias Qatar 2022 tiene que cambiar de equipo sí o sí ¡Suscríbete al canal!